Mami, llegó César Durán, móntate en mi jipeta, que linda Toma mi dinero, lo que quieras tú, ay que amor tan lindo el que me has dado tú Con otra sufría, contigo no sufro, tú a mí me has enseñado a quererte mucho Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Tú eres un clavel, un lindo alcoiris, yo no quiero amor, que tú a mí me olvides Dígueme besando, así de esta forma, porque con tus besos de amor tú me drogas Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ven acá mi linda, ven acá mi prieta, yo te compraré, hazte una jipeta Ven acá mi linda, ven acá mi prieta, yo te compraré, hazte una jipeta Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Suena Kima, ay qué lindo, vivir así, así, endrogado, endrogado, pero de amor Te amo Suena maestro Nelson Paredes A Nueva York Pa España Con otra sufría contigo, no sufro, tú a mí me he enseñado a quererte mucho Tú eres un clavel, un lindo alcohol, yo no quiero amor, que tú a mí me olvides Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ven acá mi linda, ven acá mi prieta, yo te compraré, hazte una jipeta Ven acá mi linda, ven acá mi prieta, yo te compraré, hazte una jipeta Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Ay sí, ay sí, vamos a seguir queriéndonos Vamos a seguir queriéndonos Vamos a seguir queriéndonos Te quiero, te quiero